Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados, el dictamen que nos ocupa continúa en la línea de los avances legislativos que nos posibiliten la construcción de una cultura libre de discriminación y, desde luego, consolidar en los hechos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Para ello, es necesario realizar las adecuaciones necesarias a efecto de lograr que la norma jurídica evolucione con igualdad dinamismo que los procesos sociales. En este sentido, la propuesta a discusión propone incluir una acción afirmativa y, por tanto, compensatoria para fomentar a través de la publicidad gubernamental la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas sus manifestaciones. Lo anterior, parte del postulado, como bien lo señala la dictaminadora, de que es menester garantizar la libertad de los seres humanos independientemente del sexo al cual pertenezcan. El pleno desarrollo de sus potencialidades e intereses, para lo cual es preciso eliminar del imaginar individual y colectivo los roles, estereotipos, prácticas y costumbres que lo impidan. Para lo cual, es necesario reconocer con absoluta claridad desde la ley la igualdad formal en las diferentes esferas para dar cause a la igualdad material, lo cual permitirá la igualdad sustantiva y, por tanto, el avance democrático de las mujeres mexicanas. De manera que esta propuesta también garantiza el pleno cumplimiento a los diversos instrumentos internacionales signados por México en la materia, lo mandatado por la ley fundamental y el andamiaje legal vigente. En este sentido, la reforma propuesta encuentra sustento en la propia norma, al asumir plenamente que es obligación del Estado garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, para lo cual deberá llevar a cabo las acciones necesarias, incluidas las denominadas positivas y compensatorias. En este sentido, es de fundamental importancia tener claridad sobre el impacto de los medios de comunicación en los procesos de culturización y socialización. El impacto de las transmisiones y contenidos publicitarios deben basarse en fundamentos éticos y democráticos que impulsen una adecuada convivencia entre las mujeres y los hombres, donde el respeto, la libertad, la igualdad, la inclusión y la solidaridad sean los pilares donde sostenga los nuevos conceptos que habrán de definir la vida en sociedad en sus diferentes expresiones, ya sea familiar, laboral, escolar, pública o privada. Bajo el anterior orden de ideas, el grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor del dictamen sometido a nuestra consideración, toda vez que resulta fundamental establecer en el ámbito municipal el diseño, formulación y aplicación de campañas permanentes de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a cada región. Asimismo, se establece que para cumplimentar los objetivos de la política nacional, en la materia a las autoridades les corresponde promover campañas nacionales permanentes de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos. Se precisa también que para la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres, a las autoridades les corresponde promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales, velar porque los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje. Finalmente, es de señalar que para las disposiciones anteriores, queda claro que las autoridades de los tres niveles de gobierno vigilarán que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional, a través de la cual se difunden las campañas referidas, estén provistas de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas. En suma, es una propuesta que apela a la vocación de la ley como orientadora de conducta y a la función educativa y responsabilidad social que debe privar, tanto en la publicidad institucional como en los contenidos difundidos en los medios de comunicación. El Grupo Parlamentario del PRI refrenda su compromiso para impulsar y fortalecer las acciones, mecanismos necesarios que permitan construir una sociedad igualitaria y libre de prejuicios y discriminación. Las y los legisladores estamos convencidos que en materia de igualdad entre mujeres y hombres no podemos dar un paso atrás, que es nuestra tarea y responsabilidad cotidiana adecuar la ley para el establecimiento de la igualdad sustantiva. Muchas gracias por su atención.